Díale, díale, yo estoy triste porque mi amiguito Marquilio se enojó ayer porque yo me estaba builando de su lente. Pero es díale, pero yo sí estoy como loco, yo voy para su casa a recuparme, ahí sí. Bueno, 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 yo tengo una felicidad porque cuando mi amiguito me perdone, yo voy a estar más feliz y lo voy a invitar hasta mi mansión. Yo tengo como veigüenza, pero lo voy a llamar. ¡Amiguito Marquilio! ¿Y qué será que me estás llamando a mí? Tú a verás que me estás llamando. Te voy a dar su trapo de eso porque yo no estoy de felicidad. ¿Pero y qué será que me estás llamando? Porque yo no veo gente. Ah, mira, soy yo, Marquilio. Tánica, es que tú nunca quisiste y tú y yo no somos amiguitos. Yo vine a disculparme contigo, por favor. Y yo tú me vas a decir, yo te perdono. Te voy a llevar para mi casa para que la vea. ¿Y en tu casa hay menta? No, no hay menta, pero también macota preferida. ¿Para qué yo quiero ver tu macota de la escuela? No, no de esa macota, es de la macota de Peril. ¡Dale, yo lo quiero ver! ¡Vámonos, ven! ¡Ya, bien! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Vámonos, ven! ¡Qué ideal! ¡Mira qué mariposas ni más bonitas! Amiguitos, pero ven, creo que tú estás viendo mariposas. Los perritos míos son más bonitos. Tú estás como loco, esos perros son feos. Ah, pues sí son feos, yo espero que no te enamores de ellos. Son más feos, huélate para ir a tu casa más pequeñita que nunca. Tú estás como loco, ni que una casa volándose por un lugar. Eso es más feo que la situación peligrosa. Amiguitos, pero ¿y dónde está tu casa en este monte? Vámonos por ahí, amiguitos. ¡Vámonos, que esa casa parece que eres pobre, pero más chiquitita! Amiguitos, pero ¿y dónde te vamos a llegar? ¡Estamos llegando ya, amiguitos! ¡Mira, amiguitos! ¡Ey, alguien, no te cansa! Mira, amiguitos, pero hay un solo problema. ¿Cuál, amiguitos hay problema? Que mi abuela va a pedir que hablas suave, porque está todo. Y para acá tú me traigaste, para acá, amiguitos. Yo me voy. ¡No, no, no, no te vayas! Yo les voy a enseñar el perrito. Ay, sí, verá, pero vamos a ir allá, amiguitos, porque no me den una perra. Yo no quiero perra, ¿no? Amiguitos, espérate ahí, sentado. Y no te muevas, no te vayas. Vamos a buscar mi marco, está para cariño. Está bien, yo no me voy a mover. Yo lo que tengo es miedo. ¡Dale, mira mi cuenta de madera! Sí, sí, güey. Ya le pedí mi oportunidad. Pero voy a empezar a quedar mi perdida, porque yo la dejé ahí y dormía. Ay, sí, está fallecido. Yo lo que estoy hace, Gustavo, y no me contento de tirar un gritito. Pero ¿dónde será que está mi amiguito? ¿Por qué yo lo dejé ahí sentado? Que ella viene aquí y no me va a ver. ¡Ajá, se mamó! Ah, pero mira, está mi peinolito. Está chiquito. Bueno, mira mi cuenta de mi amiguitos, caro. Ah, pero míralo allí, es loco ese. Amiguitos. Ay, güey, yo me voy a... ¿Cómo, abuela, si yo soy tu amiguito, Canica? Tú sí eres miedoso. Yo soy miedoso, amiguitos. Es que ella da pelas. Y duro que ella da, amiguitos. No te dejes ver de ella. Yo, 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 yo me voy, amiguitos. Amiguitos, te apárate los ojos que te la voy a enseñar. Pócalo, amiguitos, que yo me voy a decir que tengo miedo. Mira, amiguitos, abre los ojos. Está bien, yo lo voy a briciar. Pero ¿y dónde está la pelita, amiguitos? Porque ella no la ve. Mira, la pie, amiguitos, tú te asieras. ¡Qué cochita más bonita! ¿Tú me la puedes prestar? Claro, amiguitos, pero con una condición. ¿Con qué cocción, amiguitos? Que no te encariñes mucho, que la cuota la quiere llevar. No, amiguitos, yo no me la voy a querer llevar. ¡Préta! ¿Cómo? ¡Qué cochita más bonita! ¿Y cómo se llama, amiguitos? La cuota ya se llama, amiguitos. ¿Y tú me la puedes regalar, amiguitos? Es que es tan linda. Ay, ¿por esa perrita mía? Que no me la da en el amiguito para siempre. Ah, por el amiguito para siempre, no me la da en mi perrito. Toma, y adiós, no me hable. ¿Y verás qué travesura le voy a hacer? ¡Maki y león! Dime, amiguitos. Mirá la bola ahí donde viene. Adiós, luna, yo me voy. ¡No, no, no!